Bueno, pues esta es la zona de la alambrada que quiero colocar la malla de ocultación. De esta forma, pues, dejamos un poquillo más tapado lo que tenemos aquí. A veces la hierba o lo que sea, pues que hace un poquito un efecto feo. Pues con esto, pues yo creo que vamos a ocultarlo y nos va a quedar un poquito más curioso. Primeramente, lo que tenemos que hacer es desliar la tela, un trozo para poder trabajar. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo a favor de viento. Es decir, ahora mismo hace un poquito de viento y que empuje desde aquí hacia afuera. Porque si no, nos va a hacer unas bolsas bastante feas por la parte contraria hacia donde va el viento. Como el viento dominante es desde aquí hacia afuera, pues yo creo que es la mejor forma. De hecho, hoy que hace un poquillo de viento, simplemente con colocarla, ya parece que la tenemos preparada, ¿no? Esto nos facilita el poder trabajar con ella. Pues bueno, vente para aquí dentro y me vas echando una mano. Pero que este viento nos va a venir muy bien hoy para poder hacer el trabajo. Bueno, pues ahora estamos por la parte interior. Vamos a empezar ya a ponerle unas primeras grapas, diríamos de presentación, de ajuste, donde vamos a ver cómo queda y ya luego le pondremos alguna más. La alambrada mide un metro cincuenta. Está ya colocada desde hace unos años y la tela que he cogido, pues también tiene esta longitud, un metro cincuenta. Por lo tanto, no vamos a tener ninguna, claro, ni huecos sin la tela y va a quedar todo perfectamente cerrado. Y ya ahora, pues nos toca empezar a colocar las grapas. Y como esto es así de simple, vamos enganchándola de esta forma tan sencilla, arrugando un poquillo, haciéndole un pequeño pliegue y enganchando la grapa. Esto por la parte superior y luego le haremos otra, también por la inferior y la central. Al ir a favor de viento, pues esperemos que nos dure lo máximo posible. Y esta forma es muy práctica, la verdad, porque con un pequeño apriete que se le hace, queda perfectamente enganchada. Y ya no tenemos problemas con ella. Si nos sobra un poquillo, pues ya luego lo vamos viendo. Pero vamos a colocar la parte de arriba y luego ajustamos ya también por la parte inferior. Los palos, al hacer el pequeño resalte, lo que no hacemos es ajustarnos mucho, sino vamos a dejar unos centímetros de separación aquí y otro en esta otra parte. Esto es una maravilla hacerlo así, ¿eh? Esto va a toda pastilla, como se dice. La verdad es que sí. Tener que hacerlo de esta forma, a hacerlo de una forma manual, como hemos hecho alguna vez, de esta alambrada. De hecho, mira, esta alambrada está cogida con alambre y un alicate normal y corriente, ¿eh? La diferencia entre ponerlo de una forma y otra, ya ves, pone la grapa y listo. Aquí. Y te puede enviar a poner toda la grapa que quieras en un momentito. Y fíjate lo fácil y lo bien que queda. Sí. Bueno, continuamos. Y se va ajustando todo por aquí. Como esto está en recto, pues no vamos a tener, yo creo, ningún problema de hacerlo. Este alambre que va central es donde vamos a ponerle unas grapas centrales, pero también podríamos poner, si fuéramos a contraviento, un alambre todo a lo largo. Y de esta forma, en caso de que el viento venga al contrario, esa bolsa que se hace algunas veces, este alambre que se pone central, lo que te hace es evitar que se haga una bolsa grande y empiece a deteriorarse por esa zona. Eso lo pondremos una vez que hayamos colocado la tela y cortado y ya dejada, como se suele decir, de presentación y ya luego haremos el acoplamiento definitivo. ¿Vale? Vamos a continuar. Es una maravilla, ¿eh? Joder, no me pensaba yo que fuera tan sencillo. Sí. Bien, la separación que le estoy dando más o menos de grapa a grapa viene a ser unos 30-35 centímetros. Dependiendo también la zona, pues, se puede quedar un poquillo menos, pero es la distancia, unos 35 centímetros en cada sitio de una hora. Y aquí abajo, lo que hago es juntar la tela y en uno de los alambres, engancharlo. Y hacer exactamente lo mismo, grapa a grapa y ir cogiendo la tela y dejándola bien enganchada. Bueno, pues, este alambre que le he puesto por el medio, que se va a unir con la que tenía anteriormente también la valla metálica, con esto lo que hago es reforzar la malla de ocultación y así el evitar que se formen bolsas de aire y que tire demasiado de la tela y que se rasgue por los puntos. Al tener este alambre central va a ser una sujeción mucho mejor que si fuera solamente con puntos de la grapa. De esta forma, pues, al colocar la malla y coger las dos alambres, el punto de sujeción es mucho más bueno. Y de esta forma ya queda rematada, sin tensiones y creo que mucho mejor. Los puntos, más o menos, unos 30-35 centímetros es la distancia que le estoy poniendo. Y de esta forma, creo que queda mucho mejor enganchada. Se ha acabado. Bueno, vamos a recargarlo. A ver, tiramos, metemos y nuevamente tenemos esto cargado. Es sencillo el procedimiento. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias, espero le sirva a alguien y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.